...el 3 a 2 y para meterlo en la desesperación a un equipo que te va a llenar de pelotazos como este. ¡Pelota para Alessandrini! ¡Contane, Drago Dara! A continuación, Gustavo Tulanto, formado en la U, defendido de UTC. Buen cambio de juego ahora con Johnny Vidalis. ...Archimbo, abajo presionó Tabana. ...Ya ahora Uribe, larga para buscar a Rasco en el área, para cerrar Dulanto. Bien Dulanto abajo, para sacar esa pelota a la Salido. Esperando la reanudación y la confirmación de esos últimos 25 minutos del Cristal Alianza. Aquí está Garcilá, se lo liquida. Espera Vidal, es el centro. Luego del tiro libre, te voy a contar quién tenía unas borras impresionantes. En 6 minutos, llegó el tanto de Reumann, de penal. La salida en el fondo, con Dulanto. Sale Garcilá, desde el fondo, pelotazo largo para que vaya por esta zona Vidalis. Encontró espacio, Vidaldo. Un poquito más de tenencia ahora para Garcilá. Estamos en 16 minutos. Sí, tú puedes tener la tendencia de la pelota y puedes tener la posesión, pero... Señores, amigos, el de Gole Perú, de la Gran Copa Movistar, 20-18. Que hacía 41 minutos, 41 minutos. Se demarcó Vidal, que va al frente. A qué lado, Traodara para tenerla. ¿Cuántos remates en 9 minutos, no? Va al servicio del arco de Dulanto. Para bajarla bien el Moncho Orismendi. Aquí a París. Cerca para... Son muy complicadas. Quedas de espaldas al arco, con marca atrás. El receptor se queda sin... Sin ideas. Como mucho van a su corner, un lateral. Sí, sí. Por el mismo... Por la misma vía, por el mismo método de gana, ¿no? Siempre en el balón detenido. Y ahora viene el apuro de... Cuando hay bandera. Matito lo toma Lecaros, ahora en la izquierda. Será salida de Garcilaso. Le quedan dos minutos al partido. Dos minutos a Garcilaso, pelota larga. Vidal es para buscarla, Vidal es que la... Aquí se va yo, viene Gabriel de Costa. Aquí está Costa. Costa llegó a Herrera, gol de Herrera. Gol de Herrera, gol de Herrera. ¡Ah! ¡Oportuno! Abajo sacando una pelota de gol. Ahí viene Cosío, que llegando a la cartulina de María. Después Dulanto. Vidal. Por delante se equivocó, robó al Fajeme. Lanza ahora largo para la velocidad de Gutiérrez. Va a luchar Gutiérrez. Llega a Dulanto. Primero Dulanto. Pasa bien ahora. Sale Dulanto de la marca. Puede explotar ahí en tres cuartos la habilidad que tiene Lula. Tiene justamente el número de 19, va Yulia. Sigue Marcos Yulia, tocando por el medio. Saca Dulanto. Complementa a trago. O Gabigol bien posicionado y dejó él en una condición muy buena. Ahora, él bateó muy mal, ¿no? Él bateó con la parte interna del pie, pero prensando el chón. Pero somos el canal de fútbol. Alargó la pelota Morales para que vaya. Al frente, sin marca, Dulanto. Lo espera Paico, lanzaba Dulanto. Va Valoyes. Gol a... También Garcilaso. Ahora con Archimbo. A continuación con Dulanto. Abierto está Santillama. ¡Dulanto! ¡Campón! Le quedó bajo. Garcilaso buscando tocar la puerta de Julio. Le da cuidado con Gonto Yannis. Lo toma Cuba. El centro pasado. Viene ahora Dulanto. ¡Gol! ¡Gol! Dulanto. Manda el balón por derecho. En el 2017 con Universitario anotó en 18 ocasiones siendo el máximo artiguero del cuadro greco. ¡Gol! ¡Gol! Dulanto. Deja seguir el árbitro a Dulanto. Pasa Escobar. ¡Duranto! ¡Se manda a Dulanto! ¡Ajá! El freno a Dulanto. ¡Qué bien Temporizoya! ¡Ahora se viene Joao! ¡Avanza Villamarín! ¡Se viene un tercer! ¡Aquí está Villamarín! ¡Qué está el segundo! ¡Lanza Millán! ¡Aparece Dulanto! ¡Por todas partes Dulanto! ¡El centro! ¡Cuidado! ¡La baja Vergara! ¡Sigue Vergara! Irven Ávila le queda al protero Carvalho con Gustavo Alfonso Tulanto traslada a Dulanto. Como siempre la pelota larga le va a quedar a Donald Diego Millán. ¡Avanza el Diego! La franja izquierda contundente, efectivo. Como lo fue en el primer tiempo, lo ratifica en el segundo UTC. ¡Duranto! ¡Azacó Dulanto a Escobé! No fue finalmente así y está haciendo la función que habitualmente haría Juan Pablo Vergara por esta banda. ¡Aquí está justamente el costarricense Escobé! ¡Reventando! La salida de la visita, aquí está Dulanto. ¡Va a pasar Dulanto! Pelota larga de Dulanto para encontrar a David Díaz. Para meter al centro Díaz, pelota en el área. Va a salir el arquero. Kevin Moreno, chico que perteneció a las divisiones menores de Cristal. Y el sistema de juego de la Universidad Técnica de Cajamarca es también el 1-4-2-3-1. La pelota de Llora tan segura. Va jugando el número 4. Buscando la colaboración y la salida por esa zona. Por parte de Gustavo Dulanto. Lanza el pelotazo para conectarse con el número 7, Chino Guerrero. De forma limpia, de forma ordenada, de forma clara. ¡Aústese! Mete el pelotazo Dulanto. Buscando la presencia de Guerrero. Cuidado, Guerrero, que no puede controlar. Martín no ha sido insistente. Pocos disparos. Va centro, te diría yo. ¡Pasó, pasó, pasó! Llega Dulanto, Guerrero. Pocino, y lo cierra. UTC no le ha podido ganar a UTC en Villa El Salvador. Luego su regreso, ¿no? Efectivamente. Hola para Díaz. Cuidado, quiere llegar a Calderón. Díaz. Que retrasa un poco el balón. El filo de esquina, Vergara, arriba, el cabezazo. ¡Aústese! Esta María, Rinaldo Cruzado, ha tomado distancia el central, el Dulanto. Pocas carreras para Millán. Va Dulanto. Una sin de infracción. Aquí está el servicio. Pelota arriba. ¡Gol! Cerca a los defensores. Nunca queda muy largo en el juego. Y como dijimos, domina. Domina hasta donde lo deja jugar al rival. Pelota para Gino, Guerrero. ¡Pá, Guerrero! Cucu. Para darle Millán. Va al final Duranto al arco. ¡Gol! Tiro libre. Bucas y doblete. Para una distancia mayor va Duranto. ¡Duranto! Buena apertura de juego por parte del zurdo, Álvarez. Porque es un balón a ras de suelo, pero al pie de Gutiérrez, que ya sabía lo que hacer. Diagonal y buscar el segundo palo de Carvalho. Atención. Llegó del fondo Duranto. Centro de Flores. Pelota al área. ¡Gol! ¡Gol!